Mis recuerdos van conmigo cuando quiero y sentirte. Quiero que el ser que me olvido en tierra más. Y es el mar que llevo dentro, aquel mar de mis pies. Y hoy como me está doliendo, como tú eres lo que quieres. Y no lo puedes, como tú eres lo que quieres. Y no lo puedes, como tú eres lo que quieres. Gracias. 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 Gracias.